De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está Y como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está Como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está 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 Canta el corazón que en Cristo está El corazón que en Cristo está De alegría y de felicidad Canta el corazón que en Cristo está Canta el corazón que en Cristo está Y como las palomas al volar Canta el corazón que en Cristo está 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 Canta el corazón que en Cristo está